Bueno, soy Sebastián Esmaquia, soy Instrucción de Equitación acá en La Fermina y coordinador de las actividades de ecuestre. Por el momento estamos dando clases de equitación básica. Yo aprendí equitación en China y bueno ahí me metí en el arte de la equitación. Conocí la escuela inglesa, la escuela australiana, obviamente la escuela argentina porque en el mundo del polo están de punta en todo lo que sea jugadores, caballos, peticeros y demás. Y bueno empezamos con un curso básico de equitación donde los chicos empiezan a hacer equitación, a manejar las manos del animal, a galopear, a taquear incluso. Ahora se está acercando un profesor de salto también que una vez que hacen el básico van a hacer un introductorio de salto. Bueno también hay un grupo de quinoterapia que está trabajando, se está capacitando para empezar con la actividad. Y bueno hay un montón de proyectos y cosas nuevas para hacer, es uno de los más importantes creo yo porque con Fran estuvimos hablando del tema socioeconómico de las personas, queremos incluir a todo el mundo. Entonces el próximo proyecto es una escuela de peticeros que tiene salida laboral internacional, con muy buena paga y muy buena vida, muy buena vida, muy buena, muy sana y donde se puede conocer mundo trabajando y trayendo dinero. Estamos trabajando todos los días, de lunes a viernes por la tarde y sábado, domingo todos los días. Sebastián gracias por recibirnos aquí en tu lugar de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y espero que vengan a conocer La Fermina que es un lugar muy muy amigable y con muy buena onda.